Y en esta tarde hermosa, un invitado, un invitado de lujo para mí El anillo del alma, la pespa brisuela de la valla Hermano querido, pensando en ti, y me la paso pensando en ti Amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti ¡Santa María! ¡Arriba! Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída de cielo haciendo un alto a mis tristezas Pensando que era algo normal fueron creciendo en mí los sentimientos Pero cómo no darme cuenta que todo hoy sería un cuento Pensando en ti, y me la paso pensando en ti Amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Y creo que hoy lo perdí Oh, 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 oh Llegué a esta caída del cielo haciendo un alto a mis brisezas. Pensando que era algo normal, fueron creciendo en mí los sentimientos. Pero cómo no daré cuenta que todo hoy sería un buen momento. Pensando en ti, y me la paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Pensando en ti, me la paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Y creo que lo he perdido. Oh, 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 oh. Pensando en ti, me la paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Pensando en ti. Pensando en ti, me la paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Y creo que lo perdí